Continuamos, estamos en soluciones, soluciones, pudieron hacer el experimento que les comenté Cuando alguno sí, alguno no. Los que sí crecieron, platíquenos qué es lo que dieron. Recordemos cuál era la actividad. Era tomar un poco de sacarosa y un poco de sal de común, luego el sol, ponerlo en una guitarra y calentarlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? En el caso del azúcar sí se fundió. Ahora, primero, tenemos un sólido. Un sólido, sí. Empezaron a calentar y se fundió una fusión. Y se formó, por lo tanto, un líquido. ¿Ven? Esto es un cambio físico. Esto es un cambio físico, una reacción física. En el caso del problema de sodio, también tenemos un sólido. Luego la revolución atalentada. Y después, ¿qué pasó? No se fundió. No se fundió. No cambió. No cambió. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Ojo. Debemos notar que tanto la sacarosa sólida es un cristal. Como el cloruro es sólido, sólido también es un cristal. Tenemos dos sólidos cristalinos. Uno se funde con el calor de una flama de gas natural o de botán. Y otro no se funde. ¿Por qué la diferencia? Bueno, a mí se me ocurre que, tomando la idea que comentó ayer, que las moléculas, en un estado estable, están unidas con cierta fuerza. Entonces, hay algo que las mantienen juntas. Las mantienen juntas. Unas junto a las otras. Así podemos representar a alguien. Para simplificar, en lugar de usar la sacarosa como modelo, vamos a usar una de las subunidades de sacarosa, que es la glucosa, la otra es la fructosa. La glucosa, no me voy a fijar mucho en la isomeria, pero, más o menos, si no la riego, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tiene seis hidróxidos. Tiene seis carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene seis oxígenos. Por ahí, a lo mejor, hay un derrame en la estructura. Ahorita no le hago mucho caso. Mientras el cloro de sodio es N-A-C-L-C-L-N-A. Los enlaces que unen a los carbonos, el que sí, son enlaces, ¿de qué tipo? Covalentes. 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 En cambio, si bien está unido carbono a los oxígenos por enlaces covalentes, y voy a estar unido. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Una negación muy negativa. Ok. Por en las covalentes, el oxígeno es un poco más electrónico que el carbono. Por lo tanto, los electrones están más jalados por el oxígeno y alejados del carbono. Por lo que hay proporcionalmente, estadísticamente, más cargas negativas sobre el oxígeno que protones en su núcleo. Eso genera una diferencial de carga eléctrica. Y hay proporcionalmente lo opuesto en el carbono. Menos cargas negativas, menos electrones que protones en el núcleo. Cargas positivas. Por lo tanto, también hay una diferencial de carga eléctrica. Y tendríamos una carga parcial positiva sobre el carbono y una carga parcial negativa sobre el oxígeno. Lo que hace que este enlace, a pesar de ser un enlace covalente, se llama enlace covalente, polarizado eléctricamente, electrostáticamente, es un enlace polar. Tenemos, entonces, enlaces covalentes, polares en el caso del oxígeno carbono y no polares en el caso del carbono carbono. Lo mismo sucede en el enlace oxígeno-hidrógeno, que nos da enlaces polares. El oxígeno es más pegado que el hidrógeno. El enlace está polarizado. ¿Qué sucede en el cloro de sodio? El cloro es mucho más electronegativo que sodio. Por lo tanto, también hay alguna distribución heterogénea de electrones entre ambos. ¿Cuál es la electronegatividad tan rica? Por ahí, una tabla periódica que hay un corriente, y el espliego tiene valores de electronegatividad. De esas. ¿Cuál es el valor de electronegatividad del carbono? La electronegatividad del carbono es... No, no, no. Es esta valencia. Electronegatividad. Es un numerito que debe ser un 2.1, creo. 2.3. 2.3. A ver, ¿el oxígeno? ¿El oxígeno? ¿El 1.3? No, ese número no es. Porque el oxígeno, el 1, 2, 3 puntos y algo. ¿O no? ¿El 1.3? 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 ¿Qué son estos? ¿El 1.3? ¿El 2.5 carbono? 3 nitrógeno, 3 nitrógeno, 3 nitrógeno, 4 nitrógeno, 4 nitrógeno, 5 nitrógeno. La electronegatividad del carbono es... ¿Cuánto es? 2.5. ¿El 2.5? ¿El 1.3? ¿El 1.3? ¿El 1.3? ¿El 1.3? ¿El 2.5? 3.5, la electronegatividad del hidrógeno. 2.1. La electronegatividad del... del cloro. ¿Cuánto? ¿3.0? ¿Cuánto? ¿3.0? la negatividad del sodio 0.9 0.9 el cloro es 2.0 ¿vale? el cloro es 3.0 a 3.0 entonces la polaridad de los enlaces depende de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados por lo tanto en el acercado con carbono la diferencia de electronegatividad será ecuada 2.5 menos 2.5 me da 0 como no hay diferencia de electronegatividad entonces en el cloro es covalente no en el caso de enlace carbono oxígeno vamos a tener el hidrógeno carbono hidrógeno carbono hidrógeno la diferencia de electronegatividad es igual a 2.5 menos 2.1 0.4 este enlace es covalente y poco por alto un poquito la el enlace carbono oxígeno la diferencia de electronegatividades será oxígeno 3.5 3.5 menos 2.5 da 1.0 por lo tanto el enlace también es covalente y es por alto más por alto que el básico de carbono hidrógeno en el agua o h la diferencia de electronegatividad será 3.5 menos 2.1 da ¿cuánto? 1.4 el enlace es covalente polar más polar que el enlace carbono hidrógeno ya tenemos oxígeno hidrógeno que es este de aquí igual que en el agua carbono 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 hidrógeno carbono oxígeno es para el caso de la glucosa el caso del grudo estúdio el enlace voy a poner en el orden de la glucosa la glucosa la glucosa la glucosa cloro sodio la diferencia de electronegatividades es cloro 3.0 menos sodio 0.9 ¿cuánto es la diferencia? 2.1 2.1 mucho mayor que los anteriores de hecho 2.1 es mayor que 1.7 que es el valor determinado experimentalmente por Pauli Linus Pauli terminó la clínica y luego terminó la clínica que determina cuando un enlace deja de ser ovalente y polar para pasar a ser un enlace y otro es decir están tan separados los electrones del átomo menos electrón negativo del sodio en este caso y están tan presentes sobre el núcleo del átomo más electrónico en este caso el cloro que prácticamente el cloro tiene la carga negativa del electrón con el que se enlazó con el sodio de hecho es un electrón tornado por el sodio para formar el enlace de modo que tiene un electrón más sobre el núcleo que protones en el mismo por lo tanto hay una carga negativa además ¿cuántos protones tiene el cloro y cuál es el núcleo el cloro no es el del flúor está bajo el flúor ¿cuál? su núcleo tenemos que practicar la tabla clínica número atómico 17 ámbito es el cin flúor de 17 tiene 17 promedios y tendría como elemento sólido como átomo 17 electrones y de 18 porque es el sólido tiene una característica eléctrica negativa además por lo tanto tiene una carga negativa mientras que el sodio se ha quedado sin el eléctrico tiene ahora un eléctrico menos que proponerse en el núcleo ¿cuál es el número atómico del sodio? tiene entonces ahora 11 protones en el núcleo y nada más 10 electrones por lo tanto hay una carga positiva además estos dos átomos están unidos por fuerza electrostática neta en plaza de entrecargas netas entre iones este es un catión y este es un anión el catión sodio y el anión cloruro y están unidos por esta fuerza electrostática que recibe el nombre de Ignacio y unión ¿qué tal grande es esta fuerza de unión entre iones? hay un pequeño detalle este cloruro tendría carga negativa y este sodio de la molécula de cloro y sodio tendría carga positiva este sodio de esta otra molécula tendría carga negativa y este sodio tendría carga positiva estos dos átomos varían unidos electrostáticamente por fuerzas de conglomio estos también entre sí pero cuando se encuentran juntos ¿qué sucede? pues que tengo este sodio este y un sodio que se puede unir a este anión cloruro como si fueran la molécula de cloruro de sodio y lo mismo pasaría con este par pregunta ¿cuál es la molécula ¿cuáles son las moléculas de cloruro de sodio en este caso? ¿cuáles son las moléculas de hecho en el caso de los compuestos iólicos ya no es tan preciso entonces hablar de moléculas con el caso os como y los compuestos serían los compuestos pues que la producción Gracias por ver el video